¿Qué es la celebración de ASEMACO? Gracias a todos los eventos que hemos venido siempre. Estoy hablando de Dismonte a mi lado. Cándido Lago, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Cándido, quería preguntarte, pues como habéis sido también un poco, hemos hablado de 20 años de ASEMACO, vosotros también tenéis prácticamente entre 15 y 20 años. Háblanos un poco de Dismonte, de los orígenes también. Dismonte nace de la necesidad del mercado de suministrarse de productos relacionados con la eficiencia energética. En este momento hablar de eficiencia energética no es para nada sorprendente ni novedoso, es una palabra muy de moda, aunque en muchos casos solamente se utiliza la palabra, no se va a los hechos. Pero cuando nosotros empezamos, venimos del sector del aislamiento y creíamos que era el momento de desarrollar una empresa que sirviese a la sociedad como referente, como consulta, de cómo mejorar la utilización de la energía, tanto en el ámbito de la vivienda unifamiliar como de la actividad industrial. Ahí nace Dismonte, a partir de ahí va incorporando distintos materiales que en función de la necesidad del mercado se van requiriendo. Y en este momento, básicamente nos centramos en un apartado importante que es la rehabilitación. La rehabilitación de viviendas, la rehabilitación de edificios, la rehabilitación de naves industriales. Y Cándido, a los que como vosotros habéis apostado por la sostenibilidad desde el comienzo, ahora que es mucho más que una moda, es ya al parecer en España una realidad, tiene su normativa. ¿Cómo lo veis? ¿Vosotros sentís que de alguna manera habéis contribuido también desde el principio, como pioneros? Sí, realmente ser pionero es muy duro porque tienes que realizar prácticamente todo el trabajo gran parte del tiempo en solitario. Ahora ya vemos que el mercado, los propietarios, los proyectistas se toman en serio la necesidad de reducir el consumo de energía. La energía es un valor que cada día está alcanzando unos precios desorbitados que, por lo tanto, hace rentable invertir en la reducción de esa energía, dado que se puede recuperar perfectamente la inversión en cuatro o en cinco años y esa inversión, por lo tanto, al cabo de los cinco años, se convierte en ahorro continuado. ¿Cuál es el vínculo que os une a Semaco? Lo digo por hablar también un poco de Semaco, porque hace mucho tiempo también que decidís apostar por ellos. Para nosotros a Semaco ha sido una sorpresa en el inicio, porque se partía de, como casi todos los proyectos, algo ilusionante y con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad maravillosa. Semaco es el centro donde se concitan los intereses de los almacenes de materiales de construcción. Es una asociación modélica. Cada uno del que quiera informarse sobre a Semaco verá que, además de los servicios, su proceder es un proceder impoluto de cualquier tipo de mancha, lo cual nos facilita el contacto con cualquier administración, ya que somos una asociación, o son a Semaco, una asociación en la que todas las actividades que lleva a cabo las cumple de manera rigurosa, todas, digamos, las obligaciones. Y los asociados de Semaco debiéramos de valorar este concepto. En un momento que la moralidad, tanto empresarial, sindical, personal y, sobre todo, político, está tanto en cuestión. Encontrar una asociación como a Semaco en que pueda garantizar una continuidad por un proceder exquisito y transparente es muy difícil de conseguir. Pues muchísimas gracias, Candido. Un placer escucharte, ver cómo se ve también esta celebración de Semaco, este gran recorrido, está andadura de solo 20 años, porque son solo 20, aún queda mucho por delante desde la óptica de Dismonte, como digo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.